No es normal sentir tanta sed de ti Tengo el corazón sediento, seco y sin aliento Yo trataré de arrancarme el olor de tu perfume en mi piel Sacarme el sabor amargo de tus besos Y te juro que el tiempo Como un bumerán sentías lo que tu dolor provocó Cobarde y abandono al que no le importó Dejarme sufriendo Todo lo que sube y sube y baja La lluvia en las nubes Subi y baja Tu nunca lo dudes No lo dudes Y aunque tú subes Todo lo que sube y sube y baja La lluvia en las nubes Subi y baja Tu nunca lo dudes No lo dudes Abro mis alas y voy a volar Y aunque me muera muy lejos Mentirás Tu la ves Tu la ves y mentiras Subi y baja Subi y baja Tu nunca lo dudes No lo dudes Y aunque tú subes Agarra Cuando te aires al suelo You are going down Todo lo dudes Todo lo dudes Todo lo dudes Todo lo dudes Y baja Todo lo dudes ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos de O! Subi y la caña One, two, three Lo que sube ha de bajar, mucho más cuando está hecho Con maldad, tanificando, lástima Tú muy pronto aprenderás, y algún día llegará Tu tiempo y lo verás Todo lo que sube, y sube, y baja La lluvia en las nubes, sube y baja Tú nunca lo dudes, no lo dudes Y aunque tú subes Todo lo que sube, y sube, y baja La lluvia en las nubes, sube y baja Tú nunca lo dudes Y aunque subes Pronto caerás Tú nunca el suelo Al suelo Todo lo que sube Y como sube Yo tengo que ir 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 Yo tengo que ir